¡Venga a lo nuevo! ¡Vamos a poner el semifirma! ¡Aca! ¡Escúchelo! ¡Dice! Y esto es... ¡Ecoset! ¡El Grupo! ¡El Grupo! ¡Vamos a ver! ¡Visco Rambo! ¡Escúchelo! ¡Escúchelo! Hola, ¿qué tal mis amigos? Les deseamos un saludo por parte y conducto de su amigo de siempre, Eduardo Alejandre, el señor Conrado Hernández, Sonido Macán. Nos saqué presentando la producción 2021 de Sonido Macán, dispuesta para todo el público que nos guste poder contratar. Estamos al 5534654250. Y los invitamos a que se suscriban en el canal de mi canal, el famosísimo Hunter TV. Señores, este sonido bacán. ¡Escúchelo! ¡Escúchelo! Llegó la banda Kepacheca. ¡Bienvenidos! ¡Fantajigante del ganosidí y calico! ¡Sonido Kepacheca! ¡Sonido el nene! ¡Siempre bacaneros de corazón! ¡Venso, asste a las creadores! ¡Leto César Anitta! ¡Y la banda de Ixtlahuaca! ¡Panoncato y su pandilla! Hoy esta noche nos acompaña la Triple M Para Maxer Morgan Para Martín Para la linda Marianita Ya se apagó Para Caritas Fantasma Venga que sabor lo nuevo Para Puesana de Espadosa Échale sabor Que nos acompañan los borritos sonidos de la Dani Viscos Public Roder Coranda Esa noche para César Como dice No nos acompañan los niños Luqui Esa noche inacabasable Dios Y la bala del oro Esa noche mis cejados Mis niños los chicos en el S2006 Hoy Esa noche Chipo y Jair Ándale Blanquita Corritas alucinación Soy bacanero de corazón Vámonos Miren Toda la sexomanía Mi compadre es derecho Ándale derecho Vamos a melar Esa noche cachetes Échale Vamos a copas de Cherokee Ah no, no es el Cherokee Ámbro Para los hijos de la noche Vamos a Guasón y Tocha la Verna Ajá Qué bonita comida Darwin Perea Darwin Perea Solendo C para la Fuerza C Superbana maldita una chola Vámonos Toda la banda de Xahuaca Ese número se va para Severiano El patrón número 2 Y C Van las chicas Tasmania Esta noche Venía Monse Tiscos Estás Estos Plagosos Dieciséis ¿Cómo dices? Vamos a ver A la cumbia Sopo Esa Nos acompaña Chimelocos Y el famoso Chaneque Francheo Siempre Pero siempre Bien Paraca Para la estación Sancudas Esta noche Vamos a Felipe De Picasso Vean las niñas Sacabundos Y las pequeñas Soneve Alex Y la famosa Albi Y la banda La Capay Esa noche Esa es Esa es Para Vean Amiga Jenny Tamones Tamones En las luces Tamones En las luces Esa sí Se ve chingona Venga Venga La fiebre fantasma Hoy Para mi gente Cualquier Tema A la bob Y el sonido Esmuchoso E van Y la Hablabos No Esmucho Y la 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 Vamos a bailar, vamos a chupar, pa mi banda es a Pablito un topar, esa noche mi canalito es ECO Filoco, ECO Filoco y la sexomanía.